Escondete o perrea en Free Fire Ellos se van a tener que ir a esconder y buscar el mejor escondite posible Si los encuentro, van a tener que hacerme un buen perreo ¿Qué? ¿Qué? El que mejor nos perree se va a llevar el pack de Anitta Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Sagrada Biblia Pero espera, espera, espera No, ese pack, el pack de la colaboración Todo esto que está saliendo por acá Ahora sí chicos, todo el mundo vaya a esconderse Que ahorita los voy a ir a buscar Vamos, 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 vamos Algunos centímetros más tarde Esto sonó, allá voy Vamos a ver quién de ellos Será el que haya encontrado el mejor escondite Y también el que nos dé el mejor perreo Empecemos a buscar por aquí A ver qué encontramos No hay nadie escondido por aquí, no puede ser Y este techo, tampoco hay nadie Esto nos sirve para ver en los techos Te delatas Alguien puso una pared, así que tiene que ver a alguien A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He encontrado una linda gatita Ven por acá en Algona Demuéstrame tu poder de perreo Para ver, para ver Eh, 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 eh Eso Ay, una perreadora Muy buena perreadora Ok, ok, ok Sigues en competencia Seguimos buscando por aquí Tan, 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 tan Ajá, te encontré Una linda pelirroja Ven pelirroja Demuéstrame tu perreo Acá ya me voy Guaya, guaya También es muy ¡Hala! ¡Épale! ¡Hasta el piso! Muy bien, muy bien Muy buena perreadora Digamos buscando en esta parte de milicia Ay, pero ¿por qué disparan? Se están delatando Dios mío, ya te vi ¿A dónde vas? Ahora sí vas a correr y a esconderte en otro Ven por acá Demuéstrame tu poder perreador ¡Hala, hala! ¡Épale! Se está dando el buen ataque acá Ok Sigues en competencia Aunque me provoca eliminarte Porque ya todo el mundo está haciendo los mismos pasos Sim, son ustedes diabólicos Pero aquí escuché a alguien a rasgar ¡Qué buen escondite! Bueno, ahora sí, barbudo Demuéstrame tu poder de perreo Ok Oye, ese emote yo no lo había visto Oye, ¿usted qué hace aquí? Vaya a esconderse de nuevo Un buen emote Es un buen baile Pero, no sé No me convence Como un buen perreo No estoy 100% seguro Así que queda eliminado Seguimos buscando más perreadores No digo más concursantes Amigos, pero realmente han encontrado Muy buenos escondites Esto está tan bueno hasta para campear Y llegar a heroico Ven, barbudo Ven y demuéstrame tu poder de perreador Báilame, báilame Báilame Éale, éale Ok No, te falta sabor Te falta sabor Te falta, te falta, te falta, te falta Y a mí me falta puntería Continuamos por aquí Vamos ¡Ay! ¿Qué clase de escondite es ese? Estaba demasiado fácil A ver, a ver, a ver Ok, ok Ojo, ojo, ojo Muy bien Muy bien Muy buen perreo Pero están cayendo el mismo Todo el mundo Todo el mundo está haciendo lo mismo Necesito nuevos pasos de perreo Seguimos buscando por aquí Vamos a ver Cerca de este barril no hay nadie O por aquí tampoco hay nadie Ok Debo ser muy cuidadoso Pueden estar escondidos en cualquier sitio Vamos a ver detrás de estos contenedores O dentro de estos contenedores Si hay alguien Tal vez hay alguien escondido A ver No hay nadie por aquí No hay nadie por acá Muy bien Ok, ok Por aquí veo otro Un poco escondido No No es un escondite que tú digas ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? ¿Acaso es otra Anita? Mira, aquí la única Anita soy yo A ver, vamos a ver si eres la verdadera No la había visto Mira, Nalgona Ven para acá Te encontré Ok, esto va a ser un 2x1 La que mejor perree Se queda en la competencia DJ, suéltame la música A ver, a ver, a ver ¿Quién es el que hace mejor perreo aquí? Ok, ahí está bailando Por lo menos porque usted no hace nada Amigo, y tus emotes Y tu perreo Y tus cosas ¿Dónde están tus emotes? ¿Qué hace ni nada? Porque no sabe bailar Unos momentos después No, amigos Aquí viene la zona Y no nos ha permitido Encontrarlos a todos No pudimos terminar De grabar el video Por culpa de la zona Pero vamos a despedir Este baile Con un buen perreo Oigan, pero hagamos algo Si este video llega a 10.000 likes Voy a hacer el tren de Anita El de Y yo te voy a envolver Así que eso es el mundo Déjenle un buen like A este video